Hola amigos, aquí una pequeña recomendación, para evitar los incendios en nuestros hogares. Antes de pasar al video, no se olviden, suscribirse a nuestro canal. ¿Cuáles son las causas de incendio más comunes en los hogares latinos? Aquí te las contamos. Se debe tener un especial cuidado al manipular balones de gas, no dejar velas prendidas por mucho tiempo y limpiar el excedente de grasa en la cocina para evitar incendios. Los incendios urbanos pueden presentarse de manera súbita o gradual en instalaciones, casas o edificios y, por lo general ocasionan daños materiales, lesiones, deterioro del ambiente o, peor aún, pérdida de vidas humanas. Además, no sólo el fuego es peligroso para la integridad de las personas expuestas a un incendio, sino también el humo, las cenizas y los gases tóxicos que se desprenden durante la emergencia. Para prevenir incendios es importante conocer que, según el estándar internacional, se clasifican de la siguiente forma según su origen. Clase A. Se presenta en material combustible ordinarios como papeles, telas, cartones y algunos plásticos. Clase B. Se presenta por gases o líquidos inflamables. Clase C. Involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. Clase D. Intervienen metales combustibles, como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio o el potasio. Clase K. Se presenta en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles como aceites y grasas vegetales o animales. ¿Cómo se originan los incendios en el ámbito doméstico? La gran mayoría de los incendios en casa y edificios de vivienda son provocados por descuidos relacionados al sistema eléctrico y el gas. A continuación te explicamos cómo se originan y cómo evitarlos. Balón de gas. Para evitar una fuga de gas o un incendio, es importante tener mucho cuidado al momento de manipularlo. Cocina. La cocina se convierte en un lugar de riesgo cuando hablamos de incendios, pues están presentes elementos como el fuego, calor, gas y materiales inflamables. Por ello, se recomienda mantener alejadas las estufas al menos a un metro de distancia de objetos que puedan quemarse como trapos, papeles, servilletas, plásticos, entre otros. Velas. Dejar una vela encendida es un factor de riesgo en el hogar, ya que su calor puede prender fácilmente otros materiales de la superficie o alrededores como muebles de madera, cortinas, sofás, cojines, entre otros. Sistema eléctrico y electrodomésticos. Los problemas en la red eléctrica, la sobrecarga en una toma de corriente, los cables desgastados o dañados, los fusibles fundidos o la mala manipulación de materiales eléctricos pueden desencadenar un incendio. Productos inflamables. Almacenar en el hogar productos inflamables como líquidos para limpieza u otros combustibles supone un riesgo. Es importante ser consciente de que un error en su manipulación puede originar que este producto se derrame y causar verdaderos desastres, entre ellos un incendio. Recuerda que tomando las precauciones adecuadas la mayoría de incendios en el hogar pueden evitarse. Gracias por ver el video.